¿El dolor de espalda en el embarazo es muy fuerte? Es difícil decir si el dolor de espalda en el embarazo es muy fuerte, ya que cada caso es diferente y cada persona tiene un nivel de tolerancia al dolor, pero sí que se trata de una dolencia bastante común entre las embarazadas. No obstante, si el dolor de espalda es intenso, es conveniente consultar al especialista y no automedicarse. ¡Suscríbete al canal!